La espera terminó y The Mandalorian está de vuelta en Disney+. Grogu y Mando se tomaron un descanso bastante largo, pero ahora regresan listos para más aventura. Así me lo afirmaron ayer en el estreno de la tercera temporada. ¿Cuál fue el reto más grande al que te tuviste que enfrentar para esta temporada? Esta temporada tiene que ver mucho más con abrir el mundo de Mandalorian y conocer muchos más Mandalorians, Mandalorianos. Y tú eres un Mandalorian. En esta tercera etapa los viajes del Mandaloriano por la galaxia de Star Wars continúan. El viejo cazarrecompensas de Injarin se ha unido con Grogu, mejor conocido como Baby Jorah, para ir en busca de su reivindicación, lo que hace todo aún más emocionante. Hay mucho más para aprender en términos de Baby Grogu y Din Djarin y la dinámica de padre y niño y cómo esa dinámica influye la identidad de este personaje. Creo que el desafío más grande estuvo entre ponerme el traje y aprenderme el diálogo con un pequeño bebé en casa. Los fanáticos lo piden y John sigue haciendo un gran trabajo, así que espero que yo y el resto del elenco estemos al nivel. La Guerra de las Galaxias fue la primera película que me llevó a ver mi padre al cine. Tenía cinco años, me marcó y ahora estar aquí es un sueño hecho realidad. ¿Cómo estás? Guapo. El guapo de las alfombras llegó. Sí. Giancarlo Esposito asegura que su personaje jugará un papel más importante en la trama, siendo más amenazante que nunca. Es una historia de valentía, de franqueza, de iluminación, de un camino que recorrer. En la vida a veces nos dan una misión y las experiencias son la respuesta. Eso es lo que tiene esta serie. Esta temporada tendrá ocho episodios, los cuales se estrenarán cada miércoles. A partir de hoy, John Favreau reveló estar ansioso porque vean lo que han creado. Siempre es bueno invitar a la nueva generación, pero al mismo tiempo quieres premiar a las personas que son fanáticos desde hace 40 años y queremos que sientan que amamos la franquicia tanto como ellos. Todos los latinos que están siguiendo tu carrera y que obviamente ahora son nuevos fanáticos de Star Wars por ti. Solo quiero decir gracias y si no fuera por ellos, no estaría acá. Desde Hollywood, California, Mario Perea, Telemundo.